Un camión cargado con 45 toneladas de maíz fue asegurado por la policía, que a su vez detuvo al conductor a quien le encontraron un arma de fuego. Oficiales adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlahuelilpan aseguró este jueves, aproximadamente a las 11.45 de la noche, un trailer de la marca Internacional con placas de circulación del Servicio Público Federal que traía acoplado un remolque de redilas en el que transportaba 45 toneladas de maíz. La pesada unidad circulaba sobre el boulevard Sergio Butrón Casas de forma irregular y al ser inspeccionado por los oficiales le encontraron al conductor de iniciales JMRG un arma de fuego calibre 40 milímetros, la persona, la unidad con la carga y el arma de fuego quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día